Claro, todo esto de la creatividad y de lo que puede hacer o no puede hacer el cerebro es importante y bueno, hay principios matemáticos y físicos que muestran las probabilidades y todas las posibilidades que existen en el mundo. En matemática existe lo que es el análisis baesiano que tiene múltiples, múltiples soluciones y en física todavía más complejo es la física cuántica. Entonces, esto no es determinístico, existen diferentes alternativas, diferentes maneras de avanzar en un proceso que no es completamente determinístico. Pero lo que sí quiero dejar claro es que en el cerebro es que la gente piensa y habla de esta creatividad y de todo esto. Nosotros somos 1% más que un chimpancé, biológicamente. O sea, hoy en día eso ya no es debatible, esto es algo que los niños van a ver cuando saquen su chip y secuencia y el genoma de un chimpancé y de uno humano. Entonces vamos a ver que somos 1% distintos genómicamente. Entonces, ¿dónde está nuestra creatividad? Bueno, tenemos un cerebro 3 veces más grande que un chimpancé, ¿ok? Pero esto es porque está dentro de nuestro genoma que nuestro cerebro tiene que crecer 3 veces más. Entonces, todas estas ideas de creatividad y tal están dentro de nuestro genoma que establece toda esta cosa. Pero hablando de nuestro genoma dijiste algo importantísimo. Nosotros no sabemos el potencial del cerebro urbano, no lo sabemos. Y lo fascinante es que este cerebro no ha evolucionado en 50.000 años. Desde que salimos de África, excepto una que otra pequeña mutación, el cerebro no ha cambiado. Y este mismo cerebro hace 50.000 años no sabía escribir. No sabía usar PowerPoint. No sabía hacer una copa. Y el mismo cerebro que lo ha cambiado ha hecho una cantidad de cosas impresionantes. Entonces, no sabemos lo que va a poder hacer todavía este cerebro. Es correcto. Pero de que el cerebro tiene un límite, bueno, pues tiene un límite. Y no es que hay gente que dice que solo utilizamos el 5% del cerebro o el 10% del cerebro.